¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperando estén muy muy bien, se la estén pasando padre chingón, y si no voy a echarle huevos amigos, pues miren, con la novedad, la sorpresa, espérenme, con la sorpresa de que a la MS se le bajó la batería, entonces ya le estamos pasando aquí, es la reencarnación de la otra que tengo amigos, o de que tenía, bueno, ya hay un video donde les expliqué qué pasó, entonces está reencarnada aquí también, tiene piezas de la otra, está todo en orden, la otra se le perdió la factura, ya no pude hacer más, ahí les dejo el videito por si quieren ir a verlo, pero pues bueno, mientras vamos ahorita a pasarle batería, ahorita que cargue un poquito, porque hasta de motoneta o moto se le puede pasar batería a un carro, si la carga, ahí también hay un videito, se los dejo también las tarjetitas, o por ahí búsquenla, en donde yo intenté, pero no pude, bueno, más bien no la dejé bastante tiempo para que cargara, y yo me desesperé, pero ahí en los comentarios se darán cuenta que sí se puede, y que muchos lo han intentado, y lo han hecho, y jala sin problema, pero bueno, ahorita vamos a, o estamos con esta moto que se le bajó, ya tiene mucha gasolina, hay que ir a echarle, y pues vamos ahorita, a ver qué pasa amigos, porque vamos a ir por una pieza para esta motoneta, por aquí vamos acá en esa, para no ir al centro, pero vamos a, a seguir con esto, ahorita les sigo grabando amigos, ok amigos, pues no la hemos dejado mucho tiempo, a lo mucho, 5 minutitos, y realmente no tiene nada de batería, nada, nada, está muerta, ok, ya encendimos el switch, ahí se ve el tablerito, como encendió, vamos a intentar prenderla, ya le intenté, y ya quiso jalar, pero se apaga muy pronto, y trae gasolina, vamos a ver, se apaga muy rápido, si no quiere, le falta, falta cargarse más, vamos a dejarlo un ratito así, a ver qué pasa amigos, y es que anteriormente ya se me había bajado esta, y con empujón no salió, le costaba demasiado, entonces mejor, me canse a lo pendejo, y no jaló, y un desmadre, en fin, entonces ya opté mejor por pasar, batería de esta, afortunadamente la tengo, y sin problemas, pero bueno, ya vieron que ya jaló, y ahorita le sigo grabando amigos, y está bien sucia amigos, no la he lavado, no la he ocupado, nada, vamos a dejar que cargue esta, para que ya, ya no necesite, bueno, que se cargue la batería, vamos a esperar amigos, qué tal amigos, pues, miren, ya encontramos la falla, de por qué se le baja la batería, tan rápido, digo, aparte de que no la ocupo, diario, no, luego la dejo ahí semanas, un par de semanas, pues resulta, ya me había pasado, con una, Discover, igual vayas, y miren, no tiene agua amigos, nada de agua, ya se le acabó, entonces eso es factor, para que, se baje rápido, no recargue bien, pero bueno, ya encontramos la fallita, ya la volví a cargar, con otra batería, que no cargue, que esté bueno, y miren, tenemos el, agua especial, para baterías, fluido, es agua destilada, al parecer, dicen que son de ácido, no sé la verdad, pero bueno, esta agua es para las baterías, vamos a echarle, ahorita la colocamos, vemos cómo da, con lo que hace, para que, aunque con esto, va a jalar, a fuerzas amigos, ahorita les muestro, miren, miren, ahí se dan cuenta, ya están todas, a la par, se le va echando una, y todas se van rellenando, yo le eché una, una, pero ya cuando, no sé, a una le echamos, ya que está muy arriba, se va viendo como, en todas se va, nivelando, entonces bueno, hasta ahí vamos a dejarla, le iba a dejar hasta, creo que ahí está bien, tampoco hasta arriba, porque al ponerle el tapón, se va, a salir, entonces, ahí está, vamos a limpiarla, este no es ácido, es agua, o sea, no hay tanto problema, miren, casi se llevó toda, pero bien poquito, este, esta agua, ya la tenía, desde hace muchísimo tiempo, años, un par de años, no sé si sirva, la verdad, pero yo creo que sí, esa agua destilada, la compré, como en 20 pesos, amigos, esta cosa, 25 pesos, ahorita, en la horrera, está en, 70, 80 pesos, al triple, digo, ya pasó tiempo, pero subió bastante, costaba casi un dólar, y ahora vale como, 3, 4 dólares, así subió bastante, pero bueno, es muy útil, la compra de una batería, pues no, vamos a, a taparla, vamos a colocarla, y ahorita les enseño, amigos, qué más, hace y, y como, como jala, bueno, debe de jalar bien, pero, ya debe de cargarse rápido, y no descargarse tan rápido, amigos, pues miren, ya le instalamos, le pusimos los cables, está buena, vamos a prenderla, y, ahorita vamos a encender esta, a ver qué tal jala, la verdad es que caliente un poquito, porque, le está pasando, su batería, energía ahorita, y le cuesta, ahorita van a ver, digo, ya lo intenté, y ya, no sé si grabé, o, porque ya tiene muchos días, que, semanas, que, había hecho, lo anterior del video, no jala, no sé si se va a ver, si es cierto, ya me acordé, ya me acordé, creo que es eso, eh, qué wey, sí, qué wey estoy, pero bueno, es que tenía, la, la alarma de presencia, que se puede decir, desactivada, ya nada, vamos a dejar que cargue un poquito, y ya no debe descargarse, tan fácilmente, porque luego la dejaba una semana, y ya se descargaba, pero bueno, vamos a dejarla un ratito, que cargue, y ya les muestro en un rato, ok amigos, pues ya la dejamos un ratito, vamos a quitar estos, a ver qué, bueno, ahí está, vamos a, vamos a dejarla en 10 minutitos, a ver si, si, ya carga bien con eso, esperarnos otros minutitos más, a ver ya, para pronto, ahí está, ya cargó, no ha cargado bien, pero, vamos a dejarla a 3 minutitos, ahí está, ahí está, rápido, pero, porque le está pasando corriente, este, pero bueno, ya vimos que prendito, ya nada más, cuando, cargue bien, bien, ya les voy a mostrar, amigos, pero bueno, ya está lo principal, ya detectamos la falla, y ya más a ratito, les muestro, amigos, ok amigos, pues miren, ya le dejamos un ratote ahí, con unos 20, 25 minutos, vamos a ver si cala, ¿no? vamos a ponerle, el ahogador, a ver si prende más rápido, ¿no? ok, vamos a ver, listo, ah, ya está muy acelerada, ahí está, pues listo, ya quedó, y ya quedó cargada, así, parada en seco, sin andar, bueno, aquí le di una vuelta, nada más, unos 20, 25 minutos, pero ahí andando, como le acelera uno más, se carga más rápido, entonces, bueno, vamos a hacerlo otra vez, a ver, para que vean, ahí está mi voz, pues ya quedó, ¿vieron? como nada, es cuestión de agua, ahora, vamos a ver, cuántas semanas, ahí la dejo parada, y si, sigue jalando bien, porque, la dejaba una semanita, y este, y ya no jalaba, vamos a ver, si así ya, nos aguanta más, ¿no? por lo mientras, pues bueno, hasta aquí vamos a dejar el videíto, y, es una solución, pues muy, muy buena, y así nos ahorramos, el gasto de una batería nueva, pero hay que revisar la batería, por lo menos, no sé, cada año, a ver si, no se consume mucho el líquido, y si no, ya saben, a rellenarlo, que estén muy bien, nos vemos muy pronto, ¡Gracias!